¿Qué es la enseñanza de cumplir en la familia? Con nuestra esposa y con nuestros hijos Para aprender de estos detalles vamos a basarnos en la vida de José José, el esposo de María, la madre de Jesús Podemos buscar mucha información en la Biblia acerca de lo que es la paternidad y la familia En el mundo hay muchísima más Pero hoy vamos a estudiar la vida de este hombre y vamos a ver 5 detalles Donde vamos a ver lo importante que es cumplir bien el rol de esposo y padre de familia Es un ministerio que Dios nos ha dado y es importantísimo que lo hagamos bien Este ministerio muchas veces se nos ha enseñado Principalmente a los que somos de ciertas generaciones Que el hombre tiene que trabajar, salir de la casa, trabajar, trabajar, trabajar Y traer el dinero y cumplir en esa parte Pero descuidamos la parte de nuestro hogar interno Creo que no nos pase lo que le pasó al rey Josías Que hizo un gran avivamiento en Israel Pero fracasó con todos sus hijos Provocando que los últimos reyes de Israel Antes de que aparecieran a un conosor Todos terminaran mal Y todos eran hijos de él Porque él nunca ha cuidado a su familia Pero vamos a ver en esta vida En la vida de José El padre adoptivo de Jesús Cómo se puede aprender de él Quizás usted en este momento te dirá Qué chiste Muy fácil José tuvo que criar a Jesús Y Jesús era 100% hombre, 100% Dios Y Jesús no podía pecar Así cualquiera Tiene buenos hijos Pero no olvidemos que José tuvo otros hijos José tuvo también hijos con María Y sabemos con certeza Que al menos dos de ellos Santiago Bueno, Jacobo Que más adelante lo llamaremos Santiago Y lo acostumbramos a llamar Santiago Y Judas Llegan a ser hombres prominentes de la iglesia Cristianos prominentes Tanto así Que escriben un libro En el Nuevo Testamento Santiago y Judas Por lo tanto Algo tuvo que haber hecho bien este hombre Y de él Debemos aprender El primer punto Que vamos a aprender De José Lo vemos en Mateo 1.19 Dice la palabra de Dios José su marido Como era justo Y no quería difamarla Quiso dejarla Secretamente Recordamos la historia José se da cuenta Que su mujer O su prometida Estaba embarazada Recordemos que Para la situación de los judíos El hombre y la mujer Se comprometían Y el hombre se iba a preparar Hogar Y una vez que lo tuviera listo Volvía por su mujer Pero en la cabeza judía Ya la mujer y el hombre Estaban casados Imagínense el golpe emocional Para José Haberse ido a preparar Hogar Haber trabajado Por tener su hogar listo Y darse cuenta Que su mujer Estaba embarazada Que golpe Pero aún así Él prefiere Proteger a su mujer Del escarnio público Y posiblemente Hasta de un apedreamento Y dijo No Voy a dejarla secretamente Nada más Me voy a ir en silencio Sin decir nada Para protegerla a ella Ahora bien ¿Qué aprendemos de este? Como hombres Debemos proteger A nuestra mujer No solo una protección física También es una protección De la difamación Y moralmente Hermano Tenga cuidado Nunca hable mal De su esposa Eso va a dañar La relación con ella Y además Va a dañar A sus hijos No critique A su esposa Públicamente Protéjala Así como José Protegió a María Segundo detalle Que aprendemos de José Lo leemos en Mateo 1.24 Dice Y despertando a José El sueño Hizo como el ángel Del Señor Le había mandado Y recibió a su mujer A continuación De la historia Que mencionaba antes En un sueño Se le dice a José José reciba a María Porque lo que Ella está Es concebido De Dios Y él dice Ok Hago caso Adicional en Mateo 2.13.14 Nos dice Después que partieron ellos He aquí un ángel Del Señor Apareció en sueños A José Y dijo Levántate y toma Al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que lo es Buscará matar al niño Y él Ponga atención a esto Despertando Tomó de noche Al niño Y a su madre Y se fue para Egipto José fue obediente A la palabra de Dios Recibida A la palabra recibida Por parte de Dios Y note Ponga atención a esto Que es una obediencia Inmediata ¿Qué aprendemos nosotros Hombres cristianos En el año 2020? Bueno Que el hombre debe ser Obediente a la palabra de Dios Esta actitud De la obediencia A la palabra de Dios Será vista por sus hijos Y por su esposa Impactará su vida Y su relación Con Jesucristo Pero hermano Si en su hogar Después de cada culto dominical El almuerzo Se basa en criticar Al sermón En volverse El hermanito Fulanito En decir Mira que el mengano Nunca llega En quejarse 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 Usted lo que va a estar Criando es rebelión En el corazón De sus hijos No obediencia al Señor Es su ejemplo Lo que ellos necesitan Ver de cómo Usted es obediente Y ojalá hermano Lleguemos a ser como José Que en el momento En que escuchó Se despertó Y se fue para Egipto No era fácil En aquel entonces Despertar Y comenzar un traslado No es como ahora Que nos levantamos Y nos montamos al carro No Pero él Fue obediente En cuanto recibió Palabra de Dios Tercer detalle Que aprendemos de José Cumple con sus deberes Un hombre cristiano Padre de familia Un jefe de hogar Debe cumplir con su deber Lucas 2 21 al 23 Dice Cumplido los ocho días Para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús El cual le habían sido Puesto por el ángel Antes de que fuese concebido Y cuando se cumplieron Los días de purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito En la ley Del Señor Además Lucas 2 41 Iban sus padres Todos los años En Jerusalén En la fiesta En la fiesta De la Pascua Quizás este José No era un gran rabí De la época No era un gran teólogo Quizás no sabía Tanto como usted Y yo sabíamos Pero él Cumplía Lo que sabía Que la ley Le exigía ¿Qué aprendemos Para nosotros? Bueno hermano Nuestros actos Deben reflejar Lo que nosotros creemos ¿Qué es lo que nos pide La Palabra de Dios Hoy en día? Cosas muy simples Congregarnos Estudiar y meditar La Palabra de Dios Tener cuidado Con nuestra boca Etcétera 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 Recuerde Que a sus hijos Le va a impactar Muchísimo más El ejemplo Que usted le dé Con sus actos Que las palabras Que usted le pueda decir Por bonitas Que sean estas Por lo tanto Cumpla Con lo que usted debe Mencionaba Mi pastor Que la madurez Cristiana No es saber mucho Sino es Aprender Y poner en práctica Lo aprendido Este cumplimiento De los deberes Cristianos Va a impactar En la vida De su familia Pero usted Debe estar dispuesto Como José Cumplió con A los ocho días Llevar a Jesús Bebé Cumplió con Todos los años Ir a la fiesta De la Pascua Seguimos Y el punto Número 4 Es una historia Impactante Usted posiblemente La conoce Está en Lucas 2 Versículos 41 Al 48 Jesús tenía 12 años Una vez más Suben a Jerusalén Para la fiesta De la Pascua Y se comienzan a volver En aquel tiempo Viajaban en caravanas Los padres Notan que Jesús Jesús no estaba Pero ya era un muchacho De 12 años Pensaron que estaba Con algún familiar Siguieron avanzando Y cuando se dieron cuenta Que Jesús no estaba En la caravana Se devuelven asustados Y lo buscan Dice la palabra De Dios Por 3 días Imaginen Imaginen hermano La angustia De la madre De no ver a su hijo Durante 3 días Y usted dirá No la angustia También del padre Si Los padres También nos podemos Angustiar Es evidente Que nos vamos a angustiar Por una situación Del año Pero la madre Está diseñada Por Dios Para ser Uno más emocional Y dos Tiene un instinto materno Que es más fuerte Que lo que nosotros Tenemos como hombres Por lo tanto María tenía que estar Sumamente angustiada Y si usted lee Con detenimiento El pasaje Va a notar Una cosa muy importante José y María Estuvieron juntos En la vida José no descuidó En ningún momento A su mujer Y le dijo Vea María Vaya usted A buscar a Jesús Porque yo tengo Que ir a trabajar Porque me precisa Tengo muchas cosas Que hacer Mire que esto Mire que lo otro No ¿Qué aprendemos? Aprendemos que un hombre Debe guiar y proteger A su mujer Y familia No solo en los tiempos Que son fáciles Sino en especial En los tiempos Que son de difíciles Es ahí cuando el hombre Debe plantarse en la brecha Y confortar a la familia Orar juntos en la familia Y ser un abrazo oportuno Para su mujer Y para sus hijos Es fácil Estar ahí En los momentos fáciles Pero no se permita Hombre Derrumbarse En los momentos difíciles Y llegar a su mujer Con esto Es el hombre Quien debe sostener A la familia Y sostenerlos Guiándolos En oración Guiándolos Al señor Aún en las circunstancias Más difíciles Como podría ser Un hijo enfermo O un hijo Perdido Como es el caso Este que estamos viendo El hombre Está puesto Para que sea El que guía Y consuela A la familia En estos tiempos Difíciles Y por último Lo último Que vamos a aprender De este José Es que un hombre Para ser personas De bien Y digo de bien Entre comillas Porque es lo que sabemos Pronunciar aquí en Costa Rica Es que es un hombre Es que es una mujer De bien ¿Cómo sabemos esto Que lo hizo José? Bueno Nos dice Mateo 13.55 Vean que en el evangelista Mateo dice Nos dice exactamente esto ¿No es este El hijo del carpintero? Refiriéndose a José No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas Mientras que Marcos Narrando la misma historia Nos dice ¿No es este El carpintero? Refiriéndose a Jesús Hijo de María Hermana de Jacobo De José De Judas Y de Simón ¿No están aquí Con nosotros Sus hermanas? No es relevante Para esta enseñanza Saber si Jesús Era un carpintero De lo que conocemos Actualmente carpintero O si era un artesano O si era más Como maestro de obra La función No es relevante Para nosotros En este momento Pero si es importante Notar Que José Le enseñó Un oficio A Jesucristo Imagínense Le enseñó A Dios mismo Un oficio Le enseñó A trabajar Le enseñó A ser productivo Le enseñó Como se dice Normalmente En nuestro país A ser un hombre De bien ¿Qué aprendemos Para nosotros? Bueno hermano Usted y yo Como hombres De familia Debemos velar Por el desarrollo De nuestros hijos Asegurarnos De su educación Y formación Para tener Personas De bien No es solo Mandarlos a la escuela No es solo Comprar los uniformes Los cuadernos Y listo Es velar Por su educación Es velar Por ese camino Que ellos están transitando Y no solo En el área espiritual No me diga Que usted lo lleva A la iglesia Y con eso cumple No hermano Usted también Tiene que velar Por lo que Él está aprendiendo En la escuela Usted tiene que velar Por ver la capacidad Que tenga su hijo Y darle un oficio Para el futuro No puede ser posible Que si su hijo Es malo en matemáticas Usted dice Bueno Que se salga del colegio Y que se quede ahí Y años después Usted verá a su hijo Cinco o seis años De vago en la casa Y después Lamentablemente Puede caer en vicios Puede caer en errores Que el mundo enseña Porque usted no veló Por su hijo Es su responsabilidad Hacer que su hijo O hija Sean personas De bien Sean personas Que tengan una educación Una formación Para ser productivos Para la sociedad Y para Cristo Por lo tanto Para ir terminando Ya Vemos que José Realmente es poco mencionado En la Biblia Es un hombre Que usted tiene que buscar Un versiculito aquí Un versiculito allá Para encontrar Y solo en los evangelios Al principio Se mencionará José Pero vaya Que podemos aprender De Como hombres Uno de los ministerios Más hermosos Que Dios le puede dar a usted Es encontrar una esposa Dice el proverbio En 18.22 El que haya esposa Haya el bien Y alcanza La benevolencia De Jehová Y que hablar Del ministerio Ser padres Proverbios 17.6 Nos dice Que corona De los nietos Son Corona De los viejos Son los nietos Y la honra De sus hijos Sus padres Pero por hermoso Que esto sea Es una gran responsabilidad Que usted adquiere Y por lo tanto El culto Porque juega Porque juega Esa prisa No hermano Sus hijos Ven ese ejemplo Cuando tengan suficiente De edad No papi No voy a ir a la iglesia Porque juega Esa prisa No voy a ir a la iglesia Porque está lloviendo Cumpla con lo que le corresponda Sea usted El apoyo Consuelo Y guía De su familia No solo en los tiempos fáciles También en los difíciles Dios nos hizo Iguales en naturaleza Pero distintos En función A los hombres Y las mujeres Los hombres Podemos ser más fuertes En esos tiempos difíciles No le cargue Todo a su mujer Sea usted el fuerte Sea usted el guía Y el apoyo Y llévelos A Jesucristo Y por último hermano Y esto El mundo nos ha enseñado Que no es nuestra responsabilidad Pero vele Por la educación Que reciben sus hijos No se atenga Que ahí está la escuela No se atenga Que ahí está la mamá Cuide a sus hijos Enséñeles el correcto camino El proverbio 22.6 Y me encanta En esta traducción En lenguaje actual Dice Educa a tu hijo desde niño Y aun cuando llegue a viejo Seguirán tus enseñanzas No descuide a sus hijos No deje que la televisión Que YouTube Que Facebook O que la escuela Y el colegio Sea quien se encarguen De la educación Es su responsabilidad Vele por la educación De sus hijos Porque ese ministerio Que nos ha dado Dios De ser padres Y ser esposos Conlleva una gran responsabilidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video